Desfila este Día de Muertos. Te invitamos a participar este 29 de octubre en nuestro desfile anual. No te pierdas la oportunidad de sacar toda tu creatividad y de divertirte en esta celebración de Día de Muertos. Este año nuestro cupo será limitado, por lo que te sugerimos recoger tu pulsera en nuestra oficina ubicada en Pedro Moreno número 887A, este 15 de octubre en un horario de 11 a 2 pm. El costo de recuperación es de 20 pesos por persona a desfilar. Caracterízate alusivo al Día de Muertos, no al Halloween. No podrán transitar vehículos o personas no caracterizadas con la festividad. Mantengamos nuestras tradiciones. Le recordamos que somos una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que busca promover y preservar nuestras tradiciones por medio de manifestaciones artísticas. Lo recaudado será destinado a gastos de graderías, vallas e infraestructura del evento. Más información por este medio. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!